Preparate porque la vas a pasar mal Porque te voy a pegar un baile morboso No vas a saber ni dónde estás parado Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda Los pongo a bailar la pelúa Y el que no baile que lo despeluquen Hijos de puta no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el lazo Que le estiré al basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos No contesto 10, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise embichar Le metí hasta a mi crush Ya me aburraste chichar Y así soy mili sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón, busca el team Estoy en mi pick Hoy, estoy en mi pick Ya ¡Adiós!